1, 2, 1 1, 2, 1 Miraglia contra curaçõvam por canal Imagina o meu coraçõvam por canal Miraglia contra curaçõvam por canal Ay, te irá a cabo, rey a izquierda, muchas veces Y me salvo, mirasol Y yo lo guardamos, mirasol Y yo lo guardamos, mirasol Conmigo sin que atender, con la boca que te suelte Mirasol, eso sí lo ha hecho Mirasol, para que a mi calle te la miras Mirasol, conmigo sin que compasión C chemiremos de mi corazón, cuando tocosán la cama un beso Ahora trailers, abogos sin que apret Thousandas es mi amor Y yo lo guardamos, mirasol Y yo lo guardamos, mirasol Mirasol, esa � пр行HD Mirasol, mipflichtere, ya me a distinguished Mirasol, mi quotidiana Y yo lo guardamos, mirasol Y ya me aguardamos, mirasol Mi corazón saca mi voz de la mar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bolero? Mána la razón, la luz, y te alegó ¡Ey, vos, senté! Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar Mi corazón, corazón, cordiazón Te explica mi corazón, te contarece Mi corazón, mi corazón Te entiendes a amor Reina y cantamos Y me salvamos Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón 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 Cómo tico sí a mi la gusta la capa A todo tico sí a mi la gusta la capa Cómo tico sí a mi la gusta la capa Cómo tico sí a mi la gusta la capa La capa, la capa Sí a mi la gusta la capa No te hago hasta dar los brazos Siente blanco en nuestro corazón En nuestro corazón Ya la para, la que la que, 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 la Todavía es horrible Todavía es horrible voy acá ¡garréJu! ¡짠! ¡garréJu! 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 En ese plano medio hay sí, ¡garréJu! En ese plano medio hay en fuente p 세� y ¡garréJu! Joréigo, ay, pa' la hurlúa, ay, pa' la hurlúa Ando pregoso a bazar, ay, pa' la hurlúa Yo ando maquore gaya, ay, pa' la hurlúa Ay, pa' la hurlúa, ay, pa' la hurlúa Ando pregoso a bazar, ay, pa' la hurlúa Que por aquí te gane Y ahora que el típico de la sloca Y la coste interesó Su vivir pa' un casó Que por aquí te gane Y ahora que el típico de la sloca Mitagos de Terecho Subimi, babutaxo Ayé, ayé Digora que la tinta y corazón Mitagos de Terecho Subimi, babutaxo Ayé, ayé Digora que la tinta y corazón Mitagos de Terecho Ay, subimi, babutaxo Ayé, ayé Ayé, subimi Ayé, subimi Ayé, subimi Ayé, subimi Ayé, ayé Ayé, ayé Ayé, ayé Ayé, ayé 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 Onbite Tirañé Senado por la boca Laca una bella Miraño 56 Tirañé Esa trauma que des18 Subete Venimos en casa Una chaleca максим underlying Contra la nada más Que la illusions Quehyd namapa Advo mirar el vodar No sal reliegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!